Gerardo, la pregunta para usted es sobre el balance del despojo de tierras y permítame hacer una cosa aquí en 15 segundos y es que el proyecto de ley que presenta la senadora María Fernanda Cabal, que digo yo, eso es un canto a la impunidad para beneficiar los terceros de buena fe, es decir, la gente que se quedó con la tierra despojada y que supuestamente no sabía. ¿Cuál es el balance de la restitución de tierras? Quiero hacer hincapié también en la zona donde operó Mancuso. ¿Y cómo ve usted el proyecto de ley de María Fernanda Cabal? Bueno, las metas que se establecieron desde el año 2011 con la ley de restitución de tierras únicamente van en el 7%. De 6.500.000 hectáreas apenas se ha restituido cerca de 400.000 hectáreas. Eso no corresponde. Entonces ha fracasado el mecanismo de la implementación. Siendo la ley muy buena, los resultados son muy pobres en restitución de tierras. El gobierno ha evadido la responsabilidad diciendo que ha resuelto casi el 65%, pero ha sido negándole la solicitud a los reclamantes de tierras. Mientras lo que ha llegado hasta los estrados judiciales a sentencia en un 94% se ha resuelto en favor de las víctimas. Este proyecto de ley lo que busca es legalizar el despojo de los últimos 25 años en Colombia. Legalizarlo porque vuelve al criterio únicamente de que como se hicieron los negocios, estilo el expresidente de la Corte Suprema Justicia, que dijo que compraba tierra donde estaba el triángulo que dominaban los castaños en la parte norte de Urabá, donde estaban los campamentos de los fundadores de las autodefensas, compró tierras allí diciendo que era de buena fe, que él no cometió ningún acto de presión sobre los vendedores de esas tierras, sobre los campesinos pobres. Recordar que el 75% de lo que se ha restituido hasta ahora fue entregado antes a campesinos pobres, campesinos pobres por el INCORA e INCODER. Lo que ha habido es una contrarreforma a los escasos programas que había adelantado el INCORA e INCODER. Eso pasó en el norte de Urabá, promovido, patrocinado por los grupos paramilitares, que beneficiaron a empresarios fundamentales de palmicultura, de ganadería, comerciantes, bananeros. Yo creo que allí está el tema central de la restitución y por eso creo que esa ley quita las herramientas principales. Primero, la inversión de la carga de la prueba, la buena fe exenta de culpa. Eso es lo que pretende esa reforma y con eso la convierte en una ley inocua, ineficaz. Sacaría a esta ley de restitución de tierras de la justicia transicional. La volvería a la justicia ordinaria y recordemos que en justicia ordinaria para que se resuelva un caso de temas de tierras estaba entre 20 y 20 años duraba un proceso sin resolverse y autorizaban a quien traiera tierra a devolverse a esa persona exactamente en la ley de restitución de tierras. En el pasado lo que hacía era que el supuesto comprador de buena fe se quedaba con la tierra.